Rumba Musicians Gold Rumba Pero no comprendes el troco y se pierde en el aire Te mando la punta de un beso que rosa la tarde Y un código humor se transmite el tequila de un ángel Se pierde en el aire Ay, amor Te mando la luz de mis ojos Te mando la luz de un cuarto menguante Dios And thank you dancers, if you're a dancer, it's not a jive Please remain in the room